Es las cuatro esquinas de Cumanayagua el lugar de donde parte como cada jornada la peregrinación hacia el cementerio. Ofrendas florales acompañaron el cortejo que custodiaron pioneros de los distintos centros de la municipalidad en cordón por toda la avenida. Ya en el cementerio inició la ceremonia para conmemorar los 34 años de la operación tributo. Presentes familiares de los mártires que con flores en las manos escucharon a los artistas que entre cantos y décimas agasajaron la fecha pues coincidentemente el pueblo recuerda además la caída en combate de Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro. Recordaron allí a los hijos de este pueblo que ofrendaron sus vidas en tierras internacionales. El momento fue oportuno además para colocar flores en los nichos que protegen a los que la municipalidad reconoce como internacionalistas. Nuevamente los rostros de sus seres queridos se tiñen de tristeza y allí ante el panteón donde reposan sus retos el pueblo de Cumanayagua, la de toda Cumanayagua que desfiló para el sitio que sirve de custodio a los mártires de este valle entrerriano. Guillermo Martínez López, Notisur.